Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidísimos sean a otro nuevo videíto, a otro nuevo vlog. Yo soy Nancy García, por si aún no me conocen. Y bueno, pues hoy estamos, vean, aquí está la cumpleañera, estamos festejando a esta princesa que el día de hoy cumple su primer añito. Así que bueno, ahorita venimos aquí a una plaza que está aquí en Querétaro a comprar esos globos. Vean, ahí se ven los globos, allá viene mi Nico, ahí todavía trae el cubrebocas. Y le compramos, por ahí no se alcanzan a ver, pero estos ya vienen inflados, estos globitos. Y vean, aquí está, mami, mami, hey, mira. Bueno, y pues aquí está la chaparrita, pero ahorita venimos a comprarle esos globitos. Ahorita vamos a pasar a comprar algo de comer, un pastelito y le vamos a estar festejando en la casa. Nada más entre nosotros, entre la familia, su primer añito. Así que bueno, pues ahorita que lleguemos, ahorita estamos aquí en la plaza. Ya nosotros terminamos de comprar más que nada los globos. Ahorita mi esposo se bajó a ver otras cosas. Pero bueno, pues ya ahorita vamos a pasar nada más por el pastel, por algo de comer. Yo creo que vamos a estar comprando una pizza, algo así. Algo así, pero bueno, más que nada para los niños. Y bueno, pero vean. Vean, aquí viene esta princesa que no sabe ni qué hacer. Chaparrita, me pasa que te mean. ¿Cómo te ves, mami? Diles, hoy compro uno año. Hoy compro uno año. A ella anda ahí entretenida, pero bueno, pues ya ahorita, ahorita vamos a seguir. Ya les mostremos cuando estemos en la casa. Ahorita pues vamos a seguir con lo que nos falta de compras. Mami. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Son como unas calcomanías. ¿Qué es eso? Mami. Sí, ¿quién cumpleaños hoy? ¿Emily? Mami. Hola. 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 Ya que por fin llegamos de comprar lo de la comida y de comprar el pastel de la pequeña. Ahora sí nos pusimos a decorar. Vamos a estar decorando detrás. Bueno, aquí en el comedor solamente esta pequeña parte. Ya que pues realmente va a ser para sus fotografías. Este de mi pequeña, de nuestra pequeña, de Emily. Emily va a ser para sus fotos, para que pues ella tenga su álbum de fotos y pues no puede faltar la de su primer año. Y pues es donde vamos a estar con su pastelito, cantándole las mañanitas. Así que por eso solamente pues va a ser esta área. Estoy colocando esta tira, la verdad el nombre bien, no me lo sé. Pero bueno, esta tira que es para cumpleaños. Yo pensé que iba a estar más chica. Todo lo que compramos en esa tienda que está en una plaza aquí en Querétaro. La verdad que está bien económico y hay infinidad de cosas para cumpleaños. La verdad que está hermoso y me encantó. La tira ahí no se alcanza a ver, pero llegaba. Todavía arrastraba hasta el piso. Están muy largas. La verdad están muy bien y creo que costó como 20 pesos. Pero bueno, ya después pasé. Mi esposo estaba en la sala. Ahí mi niño me estaba pasando los globos porque mi esposo pues los estaba inflando. Y ya Nico me los pasaba. Y pues aquí ya estoy colocando los globos para ver cómo van a quedar. Este también fue un paquetito que se supone que ya viene así con las estrellitas. Un paquete de esos que ya vienen con los arreglos y pues ya solamente los inflamos. Y los estoy acomodando. Aquí estábamos viendo a ver de qué manera quedaban más bonitos. Porque como les menciono pues va a ser para la sesión de fotos de esta princesa. Así que pues prácticamente es lo que estamos ahorita primeramente decorando toda esta área. Bueno, esta pequeña área. Miren, aquí ya le acabamos de hacer esto. Esto es de lo que ahorita les mencionaba que habíamos pasado a comprar. Y así es como ha quedado. Este en sí la hicimos en esta área más que una vez para hacerle una sesión de fotos. Y vean, como esto estaba bien, bien largo. Hasta le sirvió para estar ahí. Pero así es como se va viendo. Y vean, acá está la princesa. Anda Nico ahí de pingo. ¡Mami! ¡Hola, bebé! Miren, ella está entretenida y ella ya trae otro globito. ¡Venme! ¡ стол, bebé! ¡Venme! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también ya de que le pudimos hacer su sesión de fotos, ahora sí nos pasamos al comedor a cenar, a disfrutar de una rica comida que en realidad pues ya era de noche, así que era una rica cena. Pues para estar aquí todos juntos festejando y acompañando a esta pequeñita que pues cumplió su primer añito. Y pues por último nos pasaremos a, ahora sí, su pastel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.